Este pasado miércoles 29 de febrero concluyó el plazo de reposición de credenciales de elector, señala el vocal del Registro Federal de Electores, Raúl Zúñiga Mesa. El trámite era exclusivo solo para ciudadanos que extraviaron su credencial o que hayan sufrido algún robo o daño. Tuvimos casi 500 personas que asistieron a los módulos a tramitar su reposición de credencial por haberla extraviado. Al cerrar los módulos continuamos con la entrega de credenciales solicitadas, vamos a estar todo el mes de marzo y el último día de marzo estaremos trabajando hasta las 12 de la noche. El llamado que haríamos es que los ciudadanos que solicitaron su credencial que acudan a recogerla a los módulos de atención ciudadana. El último día se contó con la presencia de 496 personas que solicitaron su reposición. Además dijo que durante los últimos tres días se atendieron alrededor de mil personas. Reiteró que el Registro Federal de Electores se compromete a que para el 15 de marzo se tendrán todas las credenciales que solicitaron. Por su parte el Instituto Federal Electoral comentó que ya se ha estado trabajando para la selección de las mesas directivas de casillas para los próximos procesos electorales. Y señaló que ya se cuentan con supervisores y capacitadores. Este es el tiempo en donde los partidos políticos definen quiénes van a ser sus candidatos. El IFE por supuesto estamos avanzando en las tareas de organización del proceso electoral. En este momento ya tenemos los recorridos para ver dónde vamos a ubicar las mesas directivas de casilla. Ya se han seleccionado a los supervisores y capacitadores electorales. El próximo 6 de marzo vamos a tener la sesión en los 300 distritos electorales del país para seleccionar a los ciudadanos que van a ser invitados a formar parte de las mesas directivas de casilla. Y bueno, no les sigo, ¿no? El último día para recoger la credencial es el 31 de marzo. En caso de que personas no pudieran ir por ellas, pasando los procesos electorales de junio, de nueva cuenta podrán recogerlas. En caso de no ser así, estas serán destruidas. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.